El año 1991 nos trajo grandes momentos. Chucky 3 era una de las películas del momento, el álbum Nevermind de Nirvana vería la luz, ya que el año Freddie Mercury revelaba al mundo que era portador del VIH. Sin embargo, en WWF, la compañía parecía estar regresando a los años exitosos de mediados de los 80, y es que volverían a confiar en superestrellas antiguas y a crear historias muy parecidas entre sí. Obviamente, grandes cambios también habrían. Las nuevas superestrellas se preparaban para llegar a lo alto y uno de ellos era Bret Hart, quien tan solo en algunos años más sería el líder de la nueva generación. Muchas gracias a Sare Borbón2911 y a Ignacio Andrés Reyes Naranjo por sus comentarios. Comenta este video y puedes ser tú el próximo en aparecer. Comenzaba el año 1991 y WWF se había dado cuenta que el Ultimate Warrior no estaba respondiendo tan bien a sus exigencias. Su credibilidad no había sido convincente y era por eso que la compañía buscaba quitarle el título, y ya habían comenzado a pensar en el Sargento Slower como su próximo rival. Todo esto porque WWF quería también jugar en pantalla con la Guerra del Golfo, en donde Slower llegaría a jurar lealtad a Saddam Hussein, algo que incluso hizo que el luchador tuviera que entrar con chaleco antibalas al ring, por temor a que le disparara algún nacionalista norteamericano. Muchos estaban presionando para que este feudo no llegara a realizarse, sin embargo, WWF continuó adelante. El 19 de enero de 1991, desde el Miami Arena, el Sargento Slower le quitaría el título al Ultimate Warrior, en una lucha que duraría poco más de 12 minutos. Randy Savage se involucró directamente con el Sargento, entrando poco después en un feudo con el Ultimate Warrior por esto. Un joven Shawn Michaels comenzaba a ascender poco a poco. Virgil se había revelado contra su propio patrón, Ted Diviase, y quería quedarse con ese título del millón de dólares. En la lucha de Royal Rumble, Bret Hart daría una aparición impresionante, entrando como número uno y durando 20 minutos, lamentablemente siendo eliminado por el Undertaker. Hulk Hogan se llevaría la victoria por segundo año consecutivo, lo cual lo llevaría a ser el retador número uno al título de WWF para WrestleMania 7. Esta lucha traería grandes problemas para la compañía. Esto debido a que el público no prendió en lo absoluto con este Main Event. De hecho, la venta de entradas para WrestleMania 7 fue demasiado baja, obligando a cambiar el evento desde el planeado coliseo conmemorativo de Los Ángeles para 90.000 personas al mucho más pequeño Arena Sports de Los Ángeles. Según Vince McMahon, ellos tuvieron que cambiarse de lugar porque habían recibido anticipadamente un aviso de bomba, algo que nadie nunca pudo comprobar. De hecho, este nuevo recinto estaba dispuesto para 18.000 personas, y tan solo llegaron poco más de 16.000. En WrestleMania 7, los Nasty Boys harían historia tras derrotar a la Fundación Hart por los campeonatos mundiales en parejas. Casi desapercibido y como una lucha más, el enterrador comenzaría lo que sería su famosa racha invicta, derrotando a Jimmy Snuka. Jake Snake Roberts le ganaría a Rick Martell en el recordado combate con los ojos vendados. Si eres un antiguo fanático de mi canal, sabrás que alguna vez conté el gran secreto de esa lucha. Virgil se impondría ante Teddy Viasse, cuando este otro no ingresaría al ring antes de la cuenta de 10. Vic Bosman, acompañado de André el Gigante, le ganaría a Mr. Perfect por descalificación en una lucha no titular. El Ultimate Warrior le ganaría a Randy Savage en lo que para muchos sería la mejor lucha de Warrior en su historia. Como consecuencia, Savage se retiraba de la lucha libre profesional. Después de la lucha, Randy Savage fue atacado por Sherry, pero Miss Elizabeth salió para defender a Savage donde ambos se terminaron reconciliando. En el evento principal, Hulk Hogan terminaría con el reinado de tres meses del Sargento Slaughter. Pero los fanáticos estaban muy equivocados cuando pensaron que WWF terminaría con el personaje del Sargento Slaughter. Al contrario, ya que luego del combate, Slaughter le arrojaría una bola de fuego en la cara al nuevo campeón durante una entrevista. Randy Savage se despedía de todos los televidentes para honrar su palabra tras haber perdido. Obviamente, el mismo Savage confirmaría años más tarde que esto lo hizo porque él y Miss Elizabeth querían tener un bebé. Aquel año, WWF se muda definitivamente a la Titan Towers, lo que sería su nueva sede corporativa en Stanford Connecticut. En julio de 1991, también explotaría el caso del ex médico principal de WWF, el Dr. George Saurian, quien sería declarado culpable de 12 cargos de venta ilegal de esteroides anabólicos. Cuatro de los cuales involucraban la distribución a superestrellas de la WWF, como Roddy Piper y Rick Martell. Los fanáticos quedaron impactados con esta noticia, y muy pronto Vince McMahon estaría a punto de perder su propia empresa. El 26 de agosto, 20.000 personas se reunirían en el Madison Square Garden para presenciar SummerSlam. Los Road Warriors derrotarían a los Nasty Boys y serían los nuevos campeones mundiales en parejas. Virgil volvería a derrotar a Ted DiBiassi, pero esta vez ganándole el campeonato del millón de dólares. Bret Hart derrotaría a Mr. Perfect para convertirse por primera vez en campeón intercontinental, en lo que sería para muchos la mejor lucha de la noche. En el Mine Event, Hulk Hogan y el Ultimate Warrior derrotaron en una lucha en desventaja al Sargento Slaughter. Colonel Mustafa y al Colonel Adnan. Aquella noche, el Ultimate Warrior y Vince McMahon se enfrentaron en una disputa económica real en Backstage. WWE alegó que Warrior amenazó a McMahon con no salir a luchar en SummerSlam si no se le pagaba cierta cantidad de dinero. Warrior respondió a esas alegaciones en su website declarando que se le debía dinero de su actuación en WrestleMania 7. Según la WWE, Warrior fue inmediatamente despedido después de su lucha. Según Warrior, él decidió abandonar la empresa. Por su parte, veríamos el casamiento de Miss Elizabeth y Randy Savage. Jake Roberts y el Undertaker llegarían a la celebración y le llevarían una cobra viva de regalo. Unas semanas después, Jake Roberts hizo que su cobra mordiera en el ring a Randy Savage, en una cobra que obviamente había sido desvenenada antes. Pero la mordida era obvio que dolía. La escena fue espantosa, y más aún porque la serpiente negaba a soltarse del brazo de Savage. Bret Hart ganaría el torneo Rey del Ring de aquel año, torneo que no fue televisado. WWF estaba bajando su éxito en los Estados Unidos. Sin embargo, en Inglaterra, su éxito estaba aumentando cada vez más. Es por eso que la compañía estaba realizando muchos eventos en ese país. El 3 de octubre presentaron Battle Royale en el Albert Hall, en donde veríamos el debut de Ric Flair en WWF, tras haber salido hace muy poco de WCW. Este evento es importante porque presenta una de las últimas apariciones de lucha libre en vivo de André el Gigante, y la última vez que apareció en un video en VHS. El 27 de noviembre en Detroit se realizaría Survivor Series, en donde el Undertaker, quien hace un año había tenido su debut, llegaría a ser tan popular y conseguiría el campeonato de WWF. Tras derrotar a Hulk Hogan, en donde Ric Flair le dio una gran mano, poniéndole una silla en la lona del ring para que Taker pudiera aplicarle la tumba rompecuello sobre ella. El martes 3 de diciembre, tan solo 4 días después de Survivor Series, se anunció This Tuesday in the Texas, lo que sería una especie de revancha de la serie de los sobrevivientes. El presidente ficticio de WWF, Jack Tunei, dijo que necesitaba volver a repetirse el main event de Survivor Series, y él se encargaría de que no haya ninguna interferencia. En este evento, Randy Savage saldría de su retiro para enfrentarse a Jake Roberts como venganza por lo de la cobra. Esta vez, Randy Savage ganaría, pero Jake Roberts le daría una tremenda bofetada a Miss Elizabeth como represalia, algo que impactó mucho a la audiencia por esos años. The Legend of Doom retendrían sus títulos ante los Rockers, algo que desde esa noche llevaría al declive para aquel equipo, terminando su amistad en aquel segmento de la barbería. Hulk Hogan volvería a conquistar el campeonato de la WWF. Si bien Ric Flair llegó a interrumpir, no pudo hacer mucho, y el Hulkster se las ingenió para ganar. De hecho, abrió la urna del Undertaker y le arrojó sus cenizas en la cara. Pero este reinado no duraría mucho tampoco para Hogan, ya que el presidente de WWF nuevamente dijo que la victoria no fue limpia, por lo cual despojarían a Hogan del título y lo dejarían vacante por algunos días, avisando que el próximo campeón se decidiría en el Royal Rumble de 1992. El próximo año, conoceríamos al nuevo campeón. El caso de los esteroides saldría a la luz aún con más detalles. Undertaker seguiría repuntando en el roster y Bret Hart junto a Shawn Michaels seguían recibiendo grandes impulsos. Bueno, por ahora me dejaré de palabras y me encuentro con ustedes en el año 1992. Recuerda suscribirte a este canal y regalarme un like, ah, y comentar si quieres aparecer en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!